Abriendo bolsitas 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 Está bonita Viene este Un poquito roto de aquí Ah, pero como que lo pegaron Pues está bien, no es mucho Y este, ah, este es de Barbie Vean, es como para la lluvia Y es de Barbie, vean este que bonito está Y trae aquí como este Tornasol This is pretty, está muy bonito Viene este otro Que viene siendo una blusita Ah, este también es de Barbie Dice aquí Barbie Fashion Avenue Voy a ponerlo bien para que lo puedan ver Ahí está Sí, es una blusita Barbie Fashion Avenue, entre corazones y flores Y así Y viene este Es un vestido así Ah, vean este que bonito Este es así como de halter Pero siento como que es navideño Por el diseño que tiene Tiene mucho brillo Es un azul Y aparte la tela está súper gruesa Oh, y es de Barbie también Es original de Barbie Este está muy bonito So, este debe ser súper antiguo Y viene este que es un saco Y este también es de Barbie Este, vean, es así como de Como de una Barbie Como de alguna científica, algo así Está muy bonito Ok Y luego viene esta Esta está muy bonita Vean, viene esta blusita Esta Es así Trae como esta parte acá abajo Como si trajera dos blusas Y luego trae aquí amarrado Luego viene este Y este viene siendo Este, si no me equivoco Es de una muñeca patinadora De los ochentas Y sí, sí Porque recuerdo que traía como una cosa aquí Y luego le damos vuelta Este Y viene un pantaloncito Es como de mezclilla Acampanado Vean, está bonito este Trae florecitas Y trae así como si fueran parches Está padre Me gusta este Y viene este Y este también así Trae como flores Y cuadritos Este más como capri Porque si ven Está más cortito Entonces este es como Los que llegan así como a la rodilla O la pantorrilla Vean este Este está bien padre Es una bata de Barbie Y es así como toda Como navideña Es en rosa Trae como los Florecitas tan navideñas Y trae la Barbie De navideña La holiday Barbie Oh my god This is so pretty Esta está preciosa Viene este pantalón En Ah, este está curioso Este está Está muy padre Vean, este trae así como Color violeta acá Como en tela Y luego aquí en esta parte Trae como Color plateado Pero es así como de vinil Vinilo ¿Cómo se dice? Como un plástico Y luego trae aquí Rojo Trae una estrella Y vean Levilla Que padre Este está muy bonito también Viene un vestido Este es como de las Princesas De Disney Este bueno Obviamente de La Bella Pero este Me gusta Porque este Creo que le va a quedar A mi Little Miss No Name Creo que le quedaría a ella Se lo voy a intentar Ay, vean Viene la coronita También Oh, that is so cute Y al parecer Vienen los zapatos Sí Vienen los zapatitos También So, viene todo el set No tengo la muñeca esa Pero creo que me puede servir Para mi Little Miss No Name Viene una camisa de Kim Y dice Camp Ken Esta está muy bonita Esta padre Para mi Ken Y lo último Es esto Y es un delantal Este que bonito Es en azul Y vean Trae así como Todo alrededor Trae así como Encaje Está muy padre Y bueno Pues eso ya fue lo último Y les digo Todo esto por 3 dólares Se me hizo súper bien ¿Cuál fue mi favorito? Me encantó este set Que no es de Barbie Pero me encantó Me encantó Esta pijama Creo que esta pijama Está bien bonita Pero también está bien bonito Este Y esos vestidos Ay, los vestidos Estos me encantaron También esos vestidos Estos dos están bien bonitos La camisa de Kim Ay, no sé No sé cuál es mi favorito En esta ocasión Creo que este Para cuando llueva Creo que este es mi favorito Aunque está un poquito Como roto de aquí Bueno, no lo roto Porque no lo veo roto de acá Entonces no entiendo O lo pegarían Porque está como durito Puede ser que lo hayan pegado Pero aún así Este es mi favorito Sí, definitivamente Este es mi favorito Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar de arreglos Quiero mucho Los mando Muchos gracias Muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenos saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos